Ey, tú no... No me lo vas a poner en el hielo. ¿Esos calcetines no te quedan? Ok. Sí, ven o no, los que quería llevar. Ya le digo que son para... Bueno, ni en un dedo te quedan estas fregaderas. Es un regalo para un bebé. Ok, ¿cuál bebé? ¿Cuál bebé? Es una persona. Ay, 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 ay. ¿Cómo que de una persona? Pues sí. Ahora tú le tienes que comprar a una persona. Es un regalo, entiendo. ¿Y quién es esa persona? No, 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 a mí me dices. ¿De tu hija? ¿De tu hija? Pues aquí, ¿quién bebé? ¿Qué bebé? Pues un regalo, como pan bebés. Bueno, nunca... Ah, no sabía que ibas a baby showers. Uy, la señora. Me invitaron a un ya llegué. Así como, pues. Vaya, amiga. Ay, me está chiquita. Sale más cara. Ya, llévate dos calzones y ya. Yo me presione. No te presione. Ven nomás. Ay, amigos, amigos, amigos. ¿La se refiere? No, claro que no. Me da gusto verte. Sí. Yo sé que a ti también. Sí. Sí. Me iré a Mejor Sin Ti. Esa es la canción, mi amor. Ay, ay, ay. Así es. Y ya anda, parece que se sacó el carrito loco. Sí. ¿Verdad, mija? Ya los manoseaste todos. Ya los echaste a perder. Ya los ensuciaste. Ya. No llegué. Vamos para acá. Quiere un brasier. Dios mío. Es mi vida. No te sabe ni la medida. No es de este color. Ay, quiere el juego la señorita. ¿Está gustando en eso? ¿Está gustando en eso? ¿Está gustando en eso? Shhh. Ella no trabaja aquí. Perdón. ¿No te gustó? ¿Cómo le hago para bajarla desde allá? ¿A cuál? El verde. Fíjate en tu tenis. ¿Cuál verde? Oh, mi hijita. Oh, aquí está. Mira. Este quiere ella. Ay. ¿Eh? Ahí está. No, no, no. Aquí está ni que no. Ah, tiene un negro. Ay, Dios mío de mi vida. Ya. Ponte ahí. Ya. Ya. Ándale. Ponte en línea. ¿Yo no me voy a comprar las patatas? ¿Eh? ¿Las patatas? No. Ahí tengo una yo en el carro. No. ¿Y cómo no? Ay, mi bonita. Espérame, espérame, espérame. Ah, ¿ya puede pasar? ¿Ya puede pasar, mija? No. Ah, ok. Perdón. Espérate, es que ese vestido es de la señora. El vestido. ¿El vestido? Sí. Vale 49 pesos. ¿Qué cuesta ese? 49 pesos. Ah, ok. Y porque este cree que se casó con un rico. Y ese de abajo también. La blusa rosa. ¿Qué cuesta? 185. Vale 85. No, 185 no. Mija, nomás lo que yo te dije. Mira, patunflas. ¿Patunflas para qué? Pues para polémicos. Ah, tan especial. Es que mire los zapatos que traigo. No sabía, bajaste la movola. ¿Cómo sabes que tan especial? Miren los zapatos que traigo. Yo me... Yo me he hecho una foto y me está... No, 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 no. Al contrario, para que te vea tu hermano. Oye. Tú vas a ir, mi mamá. Nos vamos a ir ahorita para allá donde vimos. Para que te bañes y todo, ¿ok? Ese es el baño. Sí, mi amor, sí. ¿Oíste? Sí. Bueno, amigos. Pues aquí estamos. Para los que quería ver a Mónica. A ver. A ver. Bien.